Un exitazo sin precedentes porque es un evento que pues trae a más de 110 mil, hasta 115 mil personas hemos logrado meter al Palacio de los Deportes en esta exposición que realmente es un evento de entretenimiento en el que este año la gente va a poder encontrar, en primer lugar estamos trayendo muchísimas estrellas del cine para adultos, son cerca de 32 estrellas del cine para adultos que se van a estar presentando, muchas de ellas son actrices porno muy famosas entre ellas Alexis Tejas que hoy por hoy es de las más reconocidas Este año estamos construyendo una ciudad al interior de la expo que está compuesta por calles, por edificios y bueno el visitante va a poder recorrer esta ciudad donde vas a topar con el taller mecánico, con el hospital, la estación de bomberos, la estación de policías el hotel, la escuela, muchos edificios, en cada uno de estos edificios van a estar las estrellas del cine para adultos En esta ocasión la expo sexo viene corregida y aumentada, así que los asistentes al evento podrán sentirse como si estuvieran en un set de filmación, incluso podrán tomarse fotografías gratuitamente con las estrellas de su preferencia Además de que cada una de ellas va a presentar diferentes shows y activaciones en cada uno de los escenarios para poder animar al público y que la gente esté muy prendida, muy contenta Además tenemos varios escenarios donde se van a llevar a cabo diferentes espectáculos desde lesbian show, shows sadomasoquistas, strippers, diferentes striptease Además habrá dos espectáculos internacionales, Super Strippers, que ofrece diversión erótica para los hombres y uno llamado Hunks, el primer show de bailarines masculinos que llega hasta un desnudo total En ese mismo escenario vamos a presentar un show que se llama Hunks, que es para las mujeres, es un show de strippers americanos, que es el primer show de strippers que llega hasta un desnudo total para que las mujeres también puedan ir a divertirse y ver lo que normalmente no ven La séptima edición abarca 7500 metros cuadrados, 8 pistas, 150 bailarinas, iluminación y pirotecnia Se intentará imponer una marca mundial Este año estamos haciendo un record, que la idea es crear el table dance más grande del mundo Es un área de 7500 metros cuadrados donde pues hay más de 8 pistas, pantallas gigantes más de 150 bailarinas que se van a estar presentando en la expo Pero para lograr todo esto hay un gran trabajo detrás Hay que reservar con mucha anticipación cerca de 7 meses antes a estas estrellas porque bueno, ellas están filmando películas durante todo el año de hecho hay actrices que filman de 2 a 3 películas por semana Entonces lo que tratamos es de que siempre podamos tener el elenco que queremos Los límites serán establecidos por usted Todo podrá ser posible del 24 de febrero al 1 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México